Por disposición del alcalde, Vladimir Chón Ríos, el gerente de Tránsito y Transporte Público ha presentado una denuncia ante la Cuarta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Mainas luego de que un ciudadano intentara recoger su licencia de conducir utilizando documentos falsos proporcionados por un tramitador fraudulento. En las denuncias donde hemos hecho las denuncias correspondientes para que se hagan las investigaciones y se logre determinar quiénes son estos tramitadores que vienen sorprendiendo a la población. Desde acá hacemos una exhortación a toda la población de que evite los tramitadores. Las licencias ya no se hacen como era anteriormente. Ahora todo está sistematizado y nosotros estamos conectados con el Sistema Nacional de Conductores del Ministerio de Transporte y Comunicación. Todo proceso desde que se inicia el examen médico hasta el examen de manejo que es el último pasa por un proceso de identificación biométrica. Que no hay forma, no existe forma de que ninguna persona pueda suplantar a otra ni mucho menos un tramitador pueda decir que las licencias se pueden obtener de manera fácil. Por eso es que invocamos a la profesión que se acerquen acá a los módulos de atención de la Gerencia de Tránsito, acá en la Municipalidad de Mainas, con la finalidad de que inicie su trámite para licencia de conducir. No hay otra forma.